Este recién comienza Y para todos los enamorados Del Polaco Escapémonos tan lejos de aquí Distantes de todo En la oscuridad Donde no haya más Que ver en tus ojos Escondámonos De la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas Que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos, amor Y el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen esas dudas Y esos miedos que nos quedan Del pasado Para que estemos solos, amor En un día sin fin Sin preocuparnos más Del que podrán decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces Nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos Por necesidad Por necesidad Nos debemos tanto Si el amor está No hay por qué esperar El donde o el cuándo Escondámonos De la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas Que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos, amor Y el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen esas dudas Y esos miedos que nos quedan Del pasado Para que estemos solos, amor En un día sin fin Sin preocuparnos más Del que podrán decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces Nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Te regalo el mundo Si nos dejan solos Ay mamacita Te voy a llevar Para empezar a vivir Sin preocuparnos más Te regalo el mundo Si nos dejan solos No hay que dudar Que nuestro amor Si va a durar Una eternidad Te regalo el mundo Si nos dejan solos Ay, si nos dejan solos Mamá Este amor seguro Durará Tú ves Te regalo el mundo Si nos dejan solos Yo sé Que tú Siempre Aquí estarás Chater 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 Chater